La pera de to' mi bozado, que hablas tu de violación, cabrón si vienes de prisión Y aquí que te gusta tirar el jabón, por ley te clavaron, no fue de traición Si la razón, contigo en la fe hicieron un trisón Indica bolsón, que te hablan de rifle y como que te vuelve el pulsón Cabrón estas viejo, si hombre tengo la faz en un cama complejo Mandante de lejos, o pregúntale al chica como es que lo dejo Wow cabum, cabrón te han un disco que está como insumo Vamos a hacer historia, con la historia, las putas en parte y victoria Ven acá que vamos a hacer memoria, este santa con no tiene trayectoria Si Dios no anda conmigo, a quien debo esta gloria No quieran correrme cabrón, es que aquí las barrillas son obligatorias No tiene porista, que nadie te quiera y si el calla no insista Que mejor que te quites del género, que no es mejor, es mejor que ni exista No seas mal tú